muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, empezamos Fire Emblem Warriors 3 Hopps vamos a empezar con nueva partida, esperad vamos a ver el idioma primero, el idioma de español, las voces igual no? para esta nueva partida, normal como siempre, a todas las unidades que vuelven atrás la batalla, ojo porque Fire Emblem sabemos que los personajes que mueren durante la batalla, luego no vuelven las unidades caídas vuelven tras la batalla, las unidades caídas mueren a partir del capítulo 4, piénsatelo esto es importante qué hacemos? vamos al clásico no? meticulous ofrece información estratégica sobre unidades de subidas de nivel, informes de misiones y ventajas de turismo en las batallas review directo, estilo fonético que omite información sobre subidas de nivel y misiones, sólo muestra las estructuras esenciales, vamos a ponerlo en meticuloso, más que nada porque y apagará porque no quiero perder a ese personaje ya me pasó con mmm ah oh esto es la sangre no vuelve un final ah 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 y que interior malo es el Ryler, ¿no? yo quería ver mucho tampoco, de vídeos y demás al día del capítulo hay que recordarlo y es que la forma de asumir a tu personaje vamos a escoger la cognitiva la chica, ¿vale? esta vez en las tres casas cogimos al baile de forma masculina y bueno, esta es otro tipo de historia vamos a coger la chica por cambiar un poco no vamos a cambiar nada, vamos a poner nuestro nombre bueno, parece que lo tuyo no es un caso perdido pedir perdón, fingir dignación mercenarios de Geralt elige la forma que se mirara el azote sombrío veis, aquí está baile y tenemos que elegir la... bueno, por la forma que tiene nuestro personaje fue este en el anterior juego vale, vamos a coger la forma femenina también para cambiar un poco ¿bailes? sí, eso es demon o no, demon nuestro trabajo es combatir y ganar ha, eres solo como el capitán sé que pagaron en frente pero, vamos bueno al menos uno de vosotros tiene el coraje te han llegado mucho desde que te traigo pero esta batalla es sobre más que solo la victoria el equipo de Geralt tiene una reputación pero, una vez que los ponemos en el camino vamos a... enemigos detectados detectados, capitán parece que vamos a luchar por la luz no te preocupes no te preocupes no te preocupes no te preocupes tan pronto pero creo que no hay nada para eso vamos a tener que entrenar mucho los personajes para que no... para que no caigan en las misiones vamos se da el control igual que el de Zelda vamos lo que pasa es que lo de subir nivel y todo eso ahí sí que voy a tener lo que os digo voy a tener que estar muy pendiente oye, ataques normales y... tras un ataque normal ataque fuerte combinación esta es su propia acción de clásica ahora mismo se hace un mil milón esto es tutorial solo ¿vale? está ahí entre las puertas de la fortaleza avanzamos en el mapa y aquí hay un capitán mercenario que es un enemigo fuerte este no se abrirá otra puerta o cualquier cosa quito la barrita inicio de misión principal derrota al capitán mercenario ahora lo fijamos con el joystick derecho usa red para mostrar el menú rápido cuando se muestre pulsa X o Y y usar técnicas de combatión magia ahí está la especie una gota ¿no? te va rellenando tiene un tiempo vale dejar capitán derrota ejectónicos que tienes para rellenar tu barra de vida ahí está en el momento estos enemigos pues no ni nos atacan soldades sencillos ya ya ganando las usas lo hará se rompe vale tiene sentido un aquí se marca la X ahí arriba esto si no te atacan pues como los 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 En los caucus de batalla encontrarás bases controladas por diferentes facciones élita. En estas estructuras son lugares donde se emergen los soldados de cada bando, para tomar la derrota al capitán de la base. Este es un capitán, está finiquitado, ya se marcha, capitán de fortaleza, ojo. A veces aparecerán indicados los aturdimientos sobre la cabeza de un comandante enemigo. Sigue atacando para vaciarlo por completo y luego pulsa X para ejecutar un embate crítico. El aturdimiento se muestra cuando le llegas a cabo de un término de los ataques contra el enemigo o cuando se realizan ciertos movimientos. Con el cúmulo de Zelda supone que romper el escudo es cuando puedes hacer el especial. Sí, pero tiene pinta de ser más... lo veo como puede ser más complicado que el Zelda. Ahí está el especial. En los campos tendré fortalezas controladas por los siguientes facciones élita de tantos enemigos como aliados. Recuperarán puntos de vida positivamente mientras estén en una fortaleza que estén bajo su control. Podrás tomar unas fortalezas y derrotas a su capitán. Vale, es decir, estando aquí recupero vida. Recoge cristales molados para restaurar la durabilidad de tu arma. Uy. Esto es otra. Las armas también se crujen. Vale. 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 Ahí está el capitán de la fortaleza, no lo hemos pasado, ellos estarían recuperando vida aquí, traigo el escudo de arriba. Ahora, el especial, refuerzos, si, ojo, la barra especial se te llena pulsada para ejecutar un ataque especial, hay muchos diferentes especiales, está guapo. A ver, ahora recupero vida yo aquí. Vamos allá al final. Baile. Bueno, esta es una derrota anunciada, vamos. Me inicié la misión ahora, y venga la capitana Berlín. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer, corre, corre mientras puedas. Es una muerta anunciada, vamos. No tengo que irme. No puedo irme. No tengo nada que hacer. T-t-t-t... Mejor2020... ...perish with you. Huh? 걸 chilling con este mundo. No para por is— ¿Olé? ¡Está retirado! ¿Has vuelto al baile? ¡Oh no! ¡Me jodas! ¡Despirito! ¡Esto es suficiente! ¡Has hecho lo que hicimos para hacer! ¡Todos, salgan! ¿Qué? ¡Ah! ¡Despirito! ¡Ah! 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 ¿Ya estoy en Jerusalem? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Con esto fuera de la forma, ¿podrías saber por qué te he arrastado de tu... De hecho, probablemente es más fácil de mostrar más que decir en este momento. ¿Hm? ¡Déjame ir adelante, Claude! ¡Vas nos va a perder! ¡Lost, schmast! ¡Nos tenemos en autoridad imperial que esto es el camino a la ciudad! ¡Verdad, dije que había una ciudad! Pero ¿cómo puede que nadie se sabe dónde está en la costa de estas montañas? No puedo ni siquiera decir por cierto dónde estamos en todo esto. Ok, nuevo plan. Voy a confiar en mis sensaciones fuertes para navegar. ¡Lucky! ¡Oh, dos de ustedes! ¡Alguien está aquí! ¡Están equivocando a ti por algún común backwatería de la costa! ¿Qué? ¡Dale ahí! No soy un bandido. Soy un mercenario. Bueno, eso hace todo mejor. Un bandido sería mucho menos fuera de lugar en estas montañas que un sell-sword. ¿Qué te trae aquí? ¡No tenemos tiempo para una interrogación! ¡Nos persiguadores se cerraron! No sé quiénes son o quiénes son, pero creo que las introducciones pueden esperar. ¡Vamos con él, Delgar! ¡Qué personaje me gusta! ¡Y Dimitri también! ¡Pero no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero voy a coger el mismo! ¡No, aparte porque luego los compañeros que me gustan de esa casa! ¡No me acuerdo los nombres! ¡Pero venga! ¡El tiempo ha pasado! ¡Tres años del juego! ¡Bueno! ¡No! Se da cambiado la clase de Spluhel. ¡No tienes reservo de movilidad única! ¡Hay tres tipos de habilidades únicas! ¡Apoyos y tácticas! En esta batalla pulsa L más X para para consultar la clase y el video explique hasta la educa... Cuanta cosa hay, tío... Vale, está... No, para donde... Dicen del rey de hierro... ¡Costas! Es verdad, este salía, ¿no? ¡Costas! 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 Dicen... ¿Más con Dimitri? No, ahora es el sentido contrario. Las unidades con emblemas pueden activar efectos de emblema y en ciertas situaciones encontrarás detalles sobre los efectos de emblema si seleccionas detalles de la batalla de estado y para esta de un lado no, 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 no. Vamos a Cloud. ¡Uy! Una arma técnica de combate o magia que será muy explicada es la de una ventaja sobre un enemigo en concreto. Si el ataque es muy eficaz tienes 3 niveles de ventaja frente al enemigo. Inflige más daño que la golpe muestra el indicador de aturdimiento. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ulsa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, no sé si me cortas mientras me enfrentas! ¡Ah, no sé si! Lois Rangel... ¡Que voy a deshiros! Llego, 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 llego. No me acostas. Ofensiva total en órdenes para que todas las unidades disponibles ataquen al objetivo indicado se han quedado aquí ellos a seleccionar costas. Conocion. No sé, de pronto. Lo he hecho todavía. ¿Rasas aprendiendo cómo se abandona, si realmente es? No podemos permitir que nos vamos a perverar. No te preocupes, que no tenemos nada de la felicidad. ¡Adestañame a moverse y ¡me vea! Ya, es usualmente práctica de la práctica de matar a la persona que está tratando de matar a ti. ¡Esta es la que te mataste, perdiós! ¡Ah! ¡Nos debería haber tomado este trabajo! ¡No está terminado! ¿Está terminado? ¿La opción? Ya no me deja, no me deja golpear. Verona blanca y lincote de oro. Después de la batalla se mostrará el rango de batalla. Nímiles derrotados, daño y sobrello. Estar contentos porque esto va a pasar solo al principio y después va a ser un... un Sufi. No, pero ahí llevará todo. Un nivel 3. Un nivel 3. Comluyor, ya no hay contenido en el artista. Son Jared, mejor configurar, su broma. Si, deal de Enerno seيعann en el número 8. Usted Ctrlain. En el año mañana se halló a mirad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias a ti, colocamos a esos bandidos en el vuelo! Un poco de un milagro que salimos en ti, pero, hey, yo lo tomo! ¡Hey! ¡Suscríbete al equipo! ¡Miles! ¡Ahora no, no tenés contado! ¡Tenemos nuestros planos preparados! ¡Nos sacame tu dinero y dejen! ¡ kilazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y esos mercenarios que estás buscando? Gerald, ellos podrían estar en la ciudad de Ramire hoy en la noche, pero no hay que decir cuándo se van a seguir. Si vuelves a nuestro camp, tenemos mapas que pueden ayudarte a llegar un paso adelante. Este es claramente el curso más inteligente de acción. No quiero mencionar que me encantaría conversar con vosotros más. Pero, por supuesto, la opción es tuya. Ir con ellas. ¿Por qué no las cosas nunca son tan sencillas? Bien, pero solo para la noche. Perfecto. ¿Puedo te borrar un momento después de llegar al camp? Hay un tema que debemos hablar, nada al... Right then, so off we go. But, um, if I may, did I hear you mention a Gerald earlier? Yes, do you know him? He heads up a pretty elite band of mercenaries, so I imagine his name has... Mercenaries, is it? No. No, no, it will. I'll just have to meet this Gerald myself. After, after all, if I don't finish my assigned tasks, I'm Mission the... Get it? Missing? Mission? Come now, this is good s... That's our Alois. Come on, let's get moving before he... Come on, let's get moving before he gets to the end of the day. With the battle, you can interact with one of the two sides in the camp, press the button to get to the end of the day, and talk to them. Well... Hey! No me he dejado, no me he dejado Si soy honesto Eso es preocupante ¿Qué te dice? Habla de los líderes de las casas, luego tendremos que decidir con qué casa tomamos parte y demás Esta Gilda Ferdinand es el que me caía bien Había algunos cuantos Esta Petra también Ahora mismo no me acuerdo Manuela No me acuerdo, era la profe, no Manuela Silgar No, Silgar no era, era Sylvain Sylvain Esta era Ingrid Félix No me acuerdo Había el segundo de El Delgar Lemmy Está guay Lo iremos a Lorenz Lo iremos a A la academia Lo voy a dejar aquí en este capítulo Y en el siguiente avanzaremos sobre la relación de los personajes Y a ver si puedo estar ya subiendo algo de nivel y más cosas Ya estando aquí en el campamento No sé si tendremos que dar clases O cómo irá el tema Este no va así Iremos averiguando más sobre el juego Espero os haya gustado este primer vídeo de Pyre Emblem De Free Hopps Y nos vemos en el siguiente capítulo Ya sabéis dar like, suscríos al canal para más Hasta pronto Y nos vemos en el próximo vídeo de Pyre Emblem Y nos vemos en el próximo vídeo de Pyre Emblem